El responsable del PAMI local ha solicitado hacer uso de la banca del ciudadano en la próxima sesión del Consejo Deliberante, que es pasado mañana, el día jueves, y esto es para declarar, pide que se declare la emergencia geriátrica en Río Cuarto a raíz de los últimos casos gravísimos con los que se han encontrado en varios geriátricos de la ciudad. Tenemos la palabra de Gonzalo Luján, el titular del PAMI de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, hoy nos vamos a reunir con el Ministro de Salud de la provincia y esperamos que mañana la Comisión de Labor del Consejo nos apruebe el pedido de la banca del ciudadano. Creemos que hay que poner en marcha una serie de puntos de carácter bien ejecutivo. El primero es declarar la emergencia geriátrica en la ciudad, básicamente porque la cantidad de geriátricos ilegales han superado y con crece la cantidad de geriátricos habilitados. Esta ilegalidad que se da de alrededor de 90 geriátricos en la ciudad hace que todas las semanas estemos generando operativos e interviniendo nosotros para poder salvar la vida de muchos abuelos que están en situación de maltrato y abandono, no solo por los gerétricos, sino también por la ausencia de las familias. Eso es el comienzo de una serie de medidas que nos parece que hay que tomar. La primera es que la municipalidad tiene que tener el cuerpo de inspectores propio para que darnos tranquilidad que la fiscalización de estos lugares funcione junto con la provincia. Lo segundo, nos parece que tiene que existir un registro oficial del estado municipal donde todas las personas que decidan la internación gerétrica de un familiar se inscriban en ese registro. El estado tiene que saber quién es el familiar a cargo y dónde van a estar esas personas por un montón de motivos, entre los cuales está, por ejemplo, la campaña de vacunación antigripal que a veces no se llega a esos abuelos porque no sabemos dónde están. Y después hay políticas de mediano y largo plazo. Hay una que tiene que ver con la legislatura de la provincia y que hay que rediscutir una nueva ley de geriatría. Estamos planteando que la ley vigente es del año 89. Nos parece que han pasado mucho tiempo, claro, para pensar una nueva ley que dé respuesta a la demanda. Y la segunda, tiene que existir en la ciudad inevitablemente un geriátrico público. Y nosotros siempre hemos pensado y lo venimos planteando desde hace un año que tiene que ser en el viejo hospital regional donde hay pabellones que están en desuso y que se pueden readaptar para que allí haya un geriátrico público. Y que obviamente cada persona que se interna en esos lugares tendrá que hacerse cargo de cada obra social del pago de la cama correspondiente. Y en el caso de que la persona no tenga obra social deberá hacerse cargo del estado provincial o municipal. Esto es un problema de todos. Y tenemos que resolverlos entre todos. Obviamente también tendremos que escuchar las opiniones, por ejemplo, del PEAM, del ILIA, de gente que trabaja todos los días con adultos mayores y que seguramente tienen cosas para aportar. No se trata acá de sacar ventaja política ni de responsabilizar con nombre y apellido puntualmente ningún funcionario. Lo que se trata es que es un problema que existe en el ciudadano y lo tenemos que resolver. Se vulneran todos los días derechos humanos de nuestros adultos mayores en estos lugares que no están habilitados. Con lo cual también tiene que haber un involucramiento en las áreas de derechos humanos. Es inevitable que así sea.